Y ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas una operaria de la empresa de Aseo Lime fue arrollada por un vehículo cuando se encontraba realizando sus labores diarias en el barrio San José de la localidad de Los Mártires. Autoridades investigan para dar con el responsable. Este es el momento en el que la operaria de la empresa de Aseo Lime se encontraba realizando sus labores en la mañana de este sábado, cuando es investida por un vehículo en el barrio San José en la localidad de Los Mártires. Nos comunicamos con el gerente técnico de dicha empresa, nos manifestó que ya había sido atendida esta persona en un centro médico que se encontraba fuera de peligro. Al momento del accidente la señora fue atendida por una ambulancia y trasladada a la clínica Santa Juliana. Desde la unidad de servicios públicos hacen un llamado a toda la comunidad a respetar la seguridad e integridad de sus trabajadores. Seamos conscientes de que estas personas están haciendo un trabajo para el distrito, por el distrito, que incluso arriesgan su vida todos los días para poder mantener en un estado limpio a la ciudad. El estado de salud de la mujer es reservado. Las autoridades y la empresa a esta hora realizan las investigaciones para dar con el responsable que se fugó del lugar y determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.